Lecturas y Evangelio del Día de Hoy Primera lectura Lectura de los Hechos de los Apóstoles Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones montañosas y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo existe. Entonces Pablo preguntó, ¿Qué bautismo habéis recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan administró un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total, eran unos doce hombres. Luego Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló con toda convicción, discutiendo y tratando de convencer a sus oyentes sobre el reino de Dios. Palabra del Señor Gracias a Dios Salmo responsorial Reinos de la tierra, canten al Señor He aquí, Dios está en pie, y los enemigos se dispersan. Los que odian al Señor, huyan lejos de su presencia. Como se disipa el humo, así los disipáis vosotros, como se derrite la cera al contacto del fuego, así perezcan los impíos ante el rostro del Señor. Reinos de la tierra, canten al Señor Pero los justos se alegran en la presencia del Señor Se regocijan satisfechos y exultan de alegría Cantad a Dios, alabad a Dios, cantad un salmo a su nombre Su nombre es Señor Alborozaos ante Él Reinos de la tierra, canten al Señor Es padre de los huérfanos y protector de las viudas Así es nuestro Dios en su santa morada Es el Señor quien da cobijo, da hogar a los desheredados Quien libera a los presos y los colma de abundancia Reinos de la tierra, canten al Señor Si habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los discípulos dijeron a Jesús He aquí Ahora hablas claro Y ya no usas cifras Ahora sabemos que lo sabes todo Y que no necesitas que nadie te cuestione Por eso creemos que viniste de Dios Jesús respondió ¿Crees ahora? He aquí que llega la hora Y ya ha llegado En que os dispersaréis cada uno por su lado Y me dejaréis en paz Pero no estoy solo Porque el Padre está conmigo Os he dicho estas cosas Para que tengáis paz en mí En el mundo tendréis tribulaciones Pero ten coraje He conquistado el mundo Palabra de la salvación Gloria a ti, Señor En este pasaje del Evangelio según Juan Los discípulos expresan su comprensión De que Jesús ahora habla claramente Sin el uso de parábolas Reconocen su divinidad Y su conexión íntima con Dios Afirmando su creencia En la misión celestial de Jesús Sin embargo Jesús los confronta Con una realidad difícil de aceptar Su inminente dispersión Y su propia soledad Anticipa el momento En que será abandonado por sus discípulos Pero los consuela Con la certeza de que el Padre Está siempre presente Este pasaje Evoca una profunda reflexión Sobre la naturaleza de la fe La soledad Y la esperanza La admiración de los discípulos por Jesús Revela una etapa de madurez espiritual En su relación con Él Han pasado por un proceso de aprendizaje Y ahora reconocen Clara e inequívocamente Su autoridad divina Sin embargo Su comprensión Todavía es limitada Como lo demuestra la pregunta retórica de Jesús ¿Crees ahora? Los desafía a ir más allá De una simple confesión verbal de fe Y enfrentar los desafíos que les esperan La predicción de Jesús Sobre la dispersión de los discípulos Y su inminente soledad Es una poderosa lección Sobre la naturaleza del viaje espiritual Reconoce La realidad del abandono Y la soledad humanos Pero encuentra consuelo En la presencia constante del Padre Esta dualidad Entre la presencia divina Y la ausencia humana Es una experiencia común Para muchos buscadores espirituales Que enfrentan momentos de desolación En su camino de fe Al comunicar Que sus palabras son Para que tengan paz en Él Jesús Ofrece un antídoto A la angustia Y la incertidumbre Que enfrentarán los discípulos Él Reconoce la inevitabilidad De las tribulaciones en este mundo Pero los insta a tener coraje Porque Él Ha vencido al mundo Estas palabras No son sólo una promesa de victoria Sobre la adversidad terrenal Sino también Una invitación A una paz interior Que trascienda Las circunstancias externas En última instancia Este pasaje Invita a los lectores A reflexionar Sobre su propio camino de fe Al igual que los discípulos Tenemos el desafío De reconocer la divinidad de Jesús Enfrentar Nuestras propias limitaciones Y encontrar consuelo En la presencia constante de Dios Incluso En los momentos más difíciles Ella nos recuerda Que a pesar de las tribulaciones del mundo Podemos encontrar paz Y valentía Al confiar en Dios Quien venció Todas las cosas A través de Jesucristo La paz de Cristo Y el amor de María Tía Alessandra Hola pueblo de Dios ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse Dar like y comentar Esto ayuda mucho En el crecimiento De nuestro canal Besos de Tía Alessandra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!